Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledloxerados Y hoy estamos en un nuevo vídeo como nos encontramos aquí en Cubecraft Y vamos a estar jugando un poco lo que vendría a ser Skywars Mecha Entro, intro Bueno, pues después de esa intro tan penosa Vamos a disponer a jugar esta maravillosa partida de parchís Bueno, vamos a coger por aquí las manzanas de oro, gracias, ¿vale? Los taqueamos todo, total, no hay nadie abriendo nuestro propio cofre Conseguimos relativo, un relativo buen loot Así que nada, vamos a coger por aquí, a ver, supongo, ahí estamos Cogemos todos los ítems, perfecto, perfecto Bueno, pues yo creo que vamos bastante bien Joder, que sí vamos bien, solo me falta la pechera de diamante Acabamos de empezar la partida, eh, repito, yo... Esta partida ya está ganada Ya la he ganado, la he ganado ¿Qué os apostáis? No, es que claro, bueno, sí, venga Mirad, si pierdo esta partida lo subo Que estaría bien subir de vez en cuando alguna partida que pierda Porque nunca lo hago, pero bueno Si pierdo esta partida lo subo Venga, me apuesto Nos apostamos algo, gente Si gano Hay 40 jugadores, eh Si gano Y ahora mismo mi equipo va con desventaja Va con 3 jugadores de desventaja respecto al mejor equipo Si gano ahora mismo esta partida Me cago en todos Eh... Mira, si gano esta partida compartís el vídeo ¿Vale? No, 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 trato hecho Trato hecho Si gano la partida compartís el vídeo Vale A ver Buah, mi equipo tiene 6 jugadores 6, 8, 8, 9 Vamos ahora Vamos a matar a estos Sé que no es la mejor idea Y mira, si pierdo Hago un sorteo De una tarjeta De... Hago un sorteo De una cuenta de Minecraft Bedrock Vale Pues justo voy a morir ahora A ver Voy a concentrarme, ¿vale? Si me callo en algún momento Es porque estoy concentrado Corre, por favor Vamos a bloquear Dos corazones y medio Nos hemos quedado Ojo que aquí hay apuesta Una cuenta de Minecraft Bedrock Son 25 euros Solo digo eso Son 25 euros Vamos a matar a este Vale Vamos a matar a este Buena Matamos a este Buena Matamos a... Vamos a matarlo A ver tío Voy a caliza Vale, 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 vale Lo hemos pillado ahí un poquito Tengo mejor armadura Tengo mejor armadura Bueno Y además le he pegado bastantes más golpes Que él a mí Regeneramos rápidamente No nos la podemos jugar Tiene efectivamente Espada de afilado 2 Si es que si no ¿Cómo me iba a meter esas leches? Cogemos su pechera Que está encantada Gastamos las antorchas por la cara Porque las tenían en inventario No sé ni por qué Pero bueno En la hotbar, perdón Vamos a matar a este jugador Que estaba FK Vale Ahora mismo los equipos están 6, 2, 7, 8 Supongo que el equipo de 2 Es el equipo que me acabo de cepillar Ahora mismo En un momento Porque si no Esto no se entiende Vale, mi equipo acaba de morir 1 Somos 5 Vale Disparando Disparando Le doy Nada, está muy alerta Ese tío Ese tío No se va a dejar matar fácilmente Mi equipo somos 4 Acaba de morir otro Vale Vamos en descenso rápidamente Vale Vamos a matar a ese A ver si lo tiro A ver si lo tiro Mi equipo somos 3 Muy bien Vamos 3, 2, 6, 6 Vamos bastante jodidos Ahora mismo Nos están multiplicando cifras Vale Este no me la voy a jugar demasiado Me estoy asomando un poco Pero lo suficiente Como para que si me disparan Pues no me puedan tirar A ver Ahí estamos Tomando seguridad Perfecto Vamos a bloquear por aquí No me la quiero jugar Vale Con mucho cuidado gente Con mucho cuidado Que esto Poca broma eh Esto parece aquí fácil Pero ni mucho menos Vale Nos centramos en la partida gente Hay que tener cuidado Nos dispara No pasa nada Vale Ojo que sale corriendo Aprovechamos para atacarle La atacamos con un chuletón Porque lo valemos Somos gangsters gente Vamos a tirarlo por favor Vale Os podéis creer que había confundido La mesa de crafteo esa Con una Con una Con una Vamos a matar a este A ver si puedo Vale Perfecto Muerto Toma un manzana de oro Claro El tio este ya debía estar tocado Porque estaban looteando Los dos un cadáver Por lo que acaban de salir De un poe Vamos a matar a este Va a full de aemon Va a full de aemon Y pega bastante bien Esta Juerk que si pega bastante bien Vamos a Buah 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 Medio corazón Medio corazón Regeneramos vida Regeneramos vida Me jugó a 25 euros Tiene esto Es poca broma Que esto es más de lo que Ganaban todo el canal de youtube Vamos a Bueno Bueno Vamos a perseguirle Porque si no esto va a ser imposible Lo matamos Lo matamos, aprovechamos, aprovechamos, por favor Vamos a seguir corriendo, vamos a seguir, vale Huimos, huimos, comemos No me ha perseguido, he estado bajo de vida Vale, yo creo que voy a volver a por él, creo que es el mejor Momento, lo disparamos, vale Golpecito, así, tontito, ¿no? Te aviso que el combate no ha finalizado O sea, vale, mi compañero va a ir a por él Ojo, un compañero que tengo Y es inteligente, qué suerte Ojo, manzada de oro, compañero, no mueras, ¿eh? Ni se te ocurra morir, ¿eh? Voy a ayudarle Voy a ayudarle, casi me caigo, por cierto Vamos a matarlo, vamos a matarlo, te ayudo, compañero Exacto, el compañero estaba bajo de vida, ha huido un poco Para ir a curarse, uff, suerte Ese golpe certero que le hemos dado Y lo hemos tirado al vacío y luego encima hemos hecho El salto correctamente, uff, ahí ha habido Muchas matemáticas, vale Vamos a, bueno, voy con espada Afilado 2, así que tampoco me interesa Demasiado, la gente tiene, yo ya tengo arco Y, bueno, flechas, eso sí que me interesa Nada, aquí brújula Un poco más, más brújula Aquí no hay nada, no hay nada, todo lo que había Se lo he llevado el cadáver que lo he tirado al vacío Porque el mapa está hecho para tirar jugadores al vacío Lo queráis asumir o no Vamos a intentar matar a estos Somos 2 contra 5 Si muero, mi compañero va a morir Ya os lo digo, porque mi compañero contra 5 Yo no le veo Si iba a perder contra el full diamond Contra 5 no le veo, sinceramente A ver, vamos a ir con cuidado Vamos a subir Aprovechamos la altura Aprovechamos la altura Y vamos a comer Me están disparando, lo sé Ahí estábamos, 6 blocks Bueno, eso es un poco injusto, la verdad Pero bueno, vamos a comer ahí manzana de oro Y vamos a volver a pushear, vamos a volver a pushear Lo tiramos, lo hemos tirado, perfecto De hecho lo hemos matado Vale, vamos a atacar Ojo, al débil Al débil, al débil Siempre al débil, siempre al débil Siempre al débil Aunque lo inteligente que no Ahora va a ser matar el de la espada de diamantes ¿Verdad? Porque si te pega el triple O sea, el doble, perdón Pues no sería mala idea Vale, ahora somos ya un 2 contra 2, eh Me acabo de cepillar a 3 jugadores Mientras mi amigo estaba Mi amigo, ¿sabes? Mi compañero de equipo estaba mirando Esto sin duda sale rentable Vamos a ir por aquí Saltamos Perfecta, buena Vale, vamos a matar a este A ver si podemos Le pillamos el ángulo Y lo matamos Buah, pues estoy a punto de ganar la partida, eh Estoy a punto de ganar la partida Gente, ¿sabéis quién va a tener que compartir el vídeo? Este va a intentar tirarme, ¿verdad? Este va a intentar Sí, sí, sí Su intención era tirarme Pues nada, he ganado Pues nada A compartir el vídeo No, no, no No hay nada más que decir A compartir el vídeo Pero ya Pues nada, gente Ya estamos aquí en la segunda partida del vídeo Y pues nada Vamos a coger un poco todo lo que veamos El loot es normal Así que no Hemos tenido simplemente mala suerte Porque aquí diamante no hay A ver si Perfecto Cogemos la manzana de oro Vamos a ver qué más hay Afilado a dos, eh Ojo, arco Tenemos un par de flechas Vamos a recoger por aquí todo el loot que encontremos Más bloques Buena, 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 buena Vale, nos ponemos por aquí Ahí estamos Las perneras Que son mejores Tiramos uno de los arcos Que la verdad me sobran Solo tengo 14 flechas Bueno, voy bastante bien de manzanas de oro Tengo tres para iniciar la partida No está nada mal Tiramos esa manzana Esa espada de oro Nos quedamos con la espada Afilado a dos La más chetada Ojo a este flipado que viene a por nosotros Vamos a matarlo Vamos a matarlo Lo matamos Vale, nos está pegando una paliza Casi nos mata, eh Casi nos mata Solo digo eso Tenía brújula No sé para qué quería eso Y no sé por qué nos ha rusheado tan brevemente En ese corto espacio de tiempo Porque literalmente acabamos de empezar la partida Pero bueno, allá él Vamos a coger por aquí las chuletas Que la verdad tenía solo dos Y ha estado bastante bien conseguirlas Vale, vamos a ir por aquí Perfecto Bien Cogemos por aquí las flechas Comemos Vale, me viene uno, eh Hay dos jugadores Y me ha venido uno a dispararme No sé si eran del mismo equipo A uno iba detrás de otro Pero yo voy a subir Ahí sí, ahí está Justo lo que quería hacer Encontrar algo de diamante Bueno Esto y encima Ay, pensaba que era espada con charnes Ay, con charnes no Con, bueno Yo ya voy prácticamente full diamond Con fire aspect Vale, voy a matar a este, eh Este es un pamplin flash ahora mismo Vale Pues lo que necesito para ser full diamond Es un casco de diamante Así que nada Vamos a ir por aquí Colocamos bloque Y mi compañero se ha cepillado a ese Pensaba que iba a morir, eh De hecho por eso me he tirado Eh, tan ágilmente Porque pensaba que Lo iban a matar Y por eso me he tirado Ahí en plan Me da igual mi vida Tengo que salvarlo, ¿sabes? Me iba a tirar otra vez Pero bueno, he visto que se lo ha cepillado Así que da igual Vamos a atacar a ese Venga, perfecto Hay unos cuantos ahí, eh Se están amontonando Ahí como, como palomas Vamos a Buah Me están dando bastantes balas Por cierto Eh, vamos por suerte Perdón Vamos bastante chetados Así que Sus balas no nos hacen prácticamente nada Los equipos van 6, 7, 4, 10 Por lo cual En cierto modo Llevamos cierta ventaja Dos equipos Y un equipo Está aún full Está perfecto Entonces A ver si Supongo que será este equipo Que está reuniendo fuerzas Y se están juntando Para no morir Eh, lo cual me parece Una muy buena estrategia Voy a intentar Matar a uno de estos Aunque Ojo, ojo Me han venido por detrás, eh Vamos a comer Y ojo, ojo Que guarrada acaba de hacer este tío Me ha venido por detrás Para intentar matarme ¿Se ha tirado? No, no se ha tirado Me ha venido por detrás Para intentar matarme Y luego al ver que no ha podido tirarme Porque ya estaba tomando medidas de distancia Ha intentado huir Pues nada Yo, yo ya lo he matado Me he metido en campo enemigo Como un salvaje Y ahora vamos a huir Tal vez no he escogido la mejor vía para huir Que, bueno Estos son los tíos que estaba disparando antes Voy a matar a este Que era un pesado Me ha estado disparando todo el rato Venga Eh, sí, 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 sí Quiero morir Quiero morir Te mato Te mato Venga, ven, ven, ven Venga, ojo Eh, mi compañero mirando Como siempre Porque ya sabemos que los compañeros Están de decoración Eh, no esperéis que hagan nada Porque, porque son simplemente Un simple altar Una simple estatua de decoración Porque los capullos No van a hacer nada En toda la partida Vamos a regenerar vida a saco ¿Vale? Vale Pues nos estamos Nos estamos cepillando a bastante gente Eh, la partida se está poniendo interesante Me han matado ya dos jugadores Del equipo de De diez Que estaba perfecto Lo cual eso Reduce un poco Eh, bueno Reduce el número de jugadores que tiene Y eso nos da cierta ventaja Porque somos seis jugadores Contra siete Ojo Que se nos ha muerto un jugador Vamos a matar a estos Perfecto Vamos bastante bien mi equipo Eh, solo nos sacan un jugador de ventaja Por el momento Así que bastante bien O sea Ahora mismo los equipos van Seis, cuatro, tres, siete Lo cual bastante bueno para mi Vamos a matar a este Perfecto Reducimos a estos Ojo que son dos jugadores Es el equipo cuatro Es el equipo cuatro Voy a matar a este Estos son los dos últimos jugadores Que quedan Si los mato Termino con el team Termino con el team Vale Voy a por ellos Voy a por ellos Voy a por ellos Voy a todo el rato por el mismo Que está tocado Está tocado Está tocado Está tocado El compañero un poco tonto ¿Vale? Lo mato? Sí, el compañero como veis Un poco tonto Efectivamente Como que va por mi Pero está medio drogado ¿No? Vale Eh, tomamos manzana de oro Perfecto Por favor Por el lag no puedo Vale, gracias Por suerte la manzana de oro Te da dos corazones Eh, así extras Para que tengas tiempo Para regenerar Lo cual nos da cierta ventaja Y nos hace factibles ¿No? Nos hace rentable El tomar la manzana de oro Vamos a matar a este Vamos a matarlo Lo matamos, lo matamos Vale A ver Perfecto Buenísima Buenísima gente Vamos a Vale Nueve manzanas de oro Yo creo que ya Empezamos a ir bastante chitados Me gustaría tener un par de Un par de Flechas más Pero bueno Es lo que hay Vale, los golfers están llenando Más flechas Bueno Eh La verdad es que estamos llevando Ahora mismo No llevamos ventaja Hemos terminado con uno de los teams Lo cual está bastante bien Solo tenía tres jugadores O sea que tampoco Nos vamos a tirar aquí las perlas Pero bueno Hay que decir que eran tres jugadores Prácticamente full diamond Y nos los hemos cepillado Sin problema alguna Eran un poco tontos No pasa nada Vale Entonces Vamos a ir por aquí Perfecto Y vamos a ir con mucho cuidado Somos cinco Cuatro Ojo Se nos acaban de igualar Los equipos No nos la tenemos que jugar Ya no necesitamos rushear Pero bueno Yo voy a seguir Pusheando a saco Vale Voy a seguir metiendo presión Vale Mucho cuidado con estos tres Creo Si Si Son Son bastantes más que tres Pero bueno Están ahí Como desgraciados juntos Lo que debería hacer mi equipo Eh No sé si lo está haciendo De hecho Porque yo voy por Yo voy solo Yo voy solo O sea Ir con gente es depringado Gente Eh De verdad O sea Este modo de juego Está hecho para que vayáis solo Como nenes Como nenes corriendo por el campo Y ya está Vamos a matar a este Que tiene la armadura peor Y tiene la misma espada Vale Perfecto Nos cepillamos un jugador Buena Vamos a ir a por este Nos estamos cepillando el equipo uno Vamos a matar a este Ahí Ahí estamos Buena 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 Pues nada Otro full diamond Que voy a tener que dejar por aquí Que mala pata ¿Qué tenía este? Ojo Un stack de flechas Poco se ha hablado de lo que tenía este chaval Vale Aquí hay dos jugadores más Que como digo Es el equipo uno Y estos dos jugadores Son los últimos que quedan Vamos a matar a este Que parece un poco más malo Buah Ha muerto por caída Y justo luego yo me he tirado detrás Por lo cual me he quitado bastante vida Pero gracias a la absorción De la manzana de oro La he regenerado Por lo cual vamos a Iba a tomar Iba a tomar otra manzana de oro Pero no sé si sale rentable Sí me la voy a tomar Ahora Perfecto Ahí estamos Golpeamos a este jugador Perfecto Lo estoy a punto de matar Vale Vale Buena Buena Bueno Golpea bastante bien Últimamente la gente golpea Bastante bien Entonces hay que decirlo No son demasiado buenos Controlando temas manzanas de oro Pero por lo demás Bastante bien Pues ahora somos un equipo de 3 Contra uno de 5 Espero que mis compañeros sean Medianamente inteligentes Porque si no esto va a ser un poco Un poco absurdo ¿No? Yo solo contra 5 jugadores Sé que me he cepillado ya Medio server Esto hay que decirlo Y cuando digo medio server Me refiero a medio Medio número De los jugadores Que habían en partida Pero bueno Ojo eh Muy buena Ese doble bloque Para evitar quitarnos salud Y lo hemos hecho bastante bien Vale Esto me han hecho el puente ya Para que lo rushe A ver Tienen ventanas Por lo cual me podrían haber tirado Suerte que me he dado cuenta Vamos a subir Ojo que me pueden tirar Nah Perfecto Son bastante imbéciles Vamos a matar a este jugador Vamos a matar a este que es más débil Perfecto Ahí estamos Vamos a por este otro Bien Bien Ahora somos un 3 contra 3 Pues nada Un poco más Turetas Bloques Y más flechas Vale Somos un 3 contra 3 Vamos a por este que está solito Y les vamos a Ya un 1 contra 2 Ya va a ser bastante más justo Efectivamente No No ha puesto ningún tipo de resistencia Somos 3 contra 2 Pero realmente estoy yo solo Como he dicho Los de mi equipo son unos pereles Ojo Iban en conjunto apuntándome Y los dos han fallado la bala De hecho no es que la hayan fallado Es que la he esquivado Porque soy una bestia No Pero es verdad O sea han disparado el punto En el que yo estaba anteriormente Y como he girado He esquivado la bala Porque evidentemente La ha esquivado la aposta Porque me están apuntando Voy a intentar Disparar a este Bueno Pues nada Ya está No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Entro a otro Porque no